Hasta el momento no, nos mantenemos con lo planificado, tenemos los desvíos tanto de la Bombero, de la Rodríguez Bonin, primer y segundo retorno de la Vía de la Costa y así estamos saliendo, estamos bien. Hay congestionamiento, va a haber congestionamiento, pero apelamos a la sensibilidad también de las personas, esto es un beneficio y un bien para todos los ciudadanos, por ende, tengamos un poco más de paciencia, seamos comprensibles a estos congestionamientos que tenemos más que todo en la hora de pico. Usted podría observar al momento, hay fluidez total en las vías. ¿Qué horas se han hecho las más difíciles? En la hora pico, de 6 de la mañana a 8 y 30, hoy tuvimos una circulación normal. ¿Mantienen los 25 uniformados o han tenido que aumentar elementos de tránsito? No, no hemos incrementado hasta el momento, pero de ser el caso lo haremos. ¿Se van a tomar algún rato? De presentarse, el tránsito de ustedes sabrá, es dinámico, de presentarse lo haremos, no tenemos ningún inconveniente en ello. ¿Los moradores de Ciudadélgica, cooperativa internacional y exceso de velocidad por parte de algunos conductores que toman estas vías alternas, cómo también se va a controlar esto? Yo he pedido que la ayuda de ustedes, lo he hecho en todas las entrevistas que he dado, solicito a todos los conductores que rebajen la velocidad. La gente cuando aquí detiene la circulación, le hemos pedido, le hacemos señas ya desde lejos que venga bajando la velocidad, porque de lo contrario va a haber algún accidente. Eso estamos incentivando, estamos pidiendo y estamos totalmente prestos a esto. Bueno, esto es una corresponsabilidad. Como todo conductor sabe, si escuchamos la sirena de una ambulancia o algún carro de los bomberos, tenemos que abrirnos y dejar el paso de estos vehículos. Entonces, esto es de todos. De nuestro caso, abrimos la vía inmediatamente. Si tenemos cerrada, cerramos el otro lado y abrimos. Y yo como conductor tengo que abrir y dejar el espacio para las ambulancias.